Esto es gratuito, lo vamos a realizar aquí en el CEMAR y en los distintos hospitales, que luego le mencionaré, y hacerles espirometría, que es medir la capacidad de aire que tienen los pulmones y esto nos sirve de un diagnóstico, y en muchos casos va a ser un diagnóstico temprano, de estas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como la bronquitis, el enfisema o el asma, que con un buen tratamiento tienen una mejor evolución. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, es una de las principales causas de muerte en la Argentina. Los síntomas son la falta de aire, tos y catarro crónicos, silbidos al respirar y también cansancio físico. Es la tercera causa de muerte y fundamentalmente creo que debemos decir que en un 90-93% está relacionado con el hábito de fumar. Las espirometrías se efectuarán en el CEMAR de San Luis y Moreno y también en los hospitales municipales y provinciales.